El caracol gigante africano es una especie de caracol terrestre de la familia Achitinade en el orden pulmonata. Esta familia de caracoles son de mayor tamaño y es altamente peligroso porque transmite parásitos y bacterias que pueden causar la muerte a personas o animales. Es por eso que Coechocó se ha tomado la tarea de realizar jornadas de capacitación a la comunidad y recolección de esta especie de caracol. Coechocó en su plan misional viene desarrollando ciertas capacidades en cuanto a capacitación y recolecta del caracol gigante africano. El caracol gigante africano es una especie de invasora que está catalogada dentro de las 100 por la UICN por su alta complejidad y su alto rango de distribución. Entonces Coechocó viene haciendo varias jornadas de recolecta, capacitando a la comunidad. También venimos realizando jornadas de sensibilización para que la misma comunidad, que son las primeras afectadas, las principales afectadas, hagan las jornadas de recolecta junto al acompañamiento de Coechocó. Hemos estado en más de cinco barrios acá en el Quibdó. Por fuera hemos estado también en San José del Palmar. Estuvimos varias jornadas por varios días por allá recogiendo muchos caracoles africanos porque es una especie de invasora que ya la tenemos hace ya varios años en el departamento. Hace ya más de nueve años venimos haciendo la labor de capacitar y hacer la recolecta para las diferentes comunidades. Este caracol en una oposición puede poner alrededor de 400, 500 huevos, en el cual el 90% sobrevive. Este caracol provoca daños en la salud, ya que él es vector de diferentes nematodos, como por ejemplo el de la rata, el cual provoca varias enfermedades como lo son malestar general, diarrea, vómito, el cual perjudica obviamente al sistema inmunológico de las personas. Aparte de eso también se alimenta de más de 200 especies de plantas. Es una especie cosmopolita que puede sobrevivir en diferentes ambientes según donde se encuentre y como les digo, es una plaga que se puede reproducir en cantidades. Entonces es importante saber cómo hacer la jornada de recoleta y cómo saber hacer su disposición final. El biólogo Luis Steven Torres nos explica lo que debemos saber para identificar esta especie de caracol y recomienda llamar a la entidad encargada de su recolección y así evitar la proliferación de esta especie. El caracol gigante africano, valga la pena, es gigante, tiene alrededor de 9 a 8 anillos y presentan 3 antenas en la parte superior. Es fácil reconocerlo porque por su gran tamaño, obviamente es muy diferente a los nativos de acá del departamento. Sí quiero hacer muy claro en algo, es que si la comunidad, usted como persona, ve, visualiza estos caracoles africanos en su barrio, en su casa, porque también se presentan dentro de las casas, es importante que llame la autoridad ambiental, en este caso Coechocó. Nosotros estaremos a disposición de hacer la jornada de recoleta, hacer la capacitación, la sensibilización y ayudarlos a ustedes a que conozcan un poco más de este invasor que nos está perjudicando acá en el departamento. Los síntomas más comunes que causan la manipulación indebida de esta especie de caracol son malestar general, diarrea, fiebre, vómito, entre otros que atacan al sistema inmunológico.